¿No se va a preguntar qué cosa funciona acá? Y si no fueron ellos, imaginemos que andan muy ocupados. Ya, no se esperan de nada. Ni el presidente oyente ni la señora Nadine se dieron cuenta de lo que pasaba, a pesar de que pasaban todos los días por ahí. ¿Qué hay de la responsabilidad del jefe de la escolta presidencial? ¿Por qué razón este sujeto, este oficial, no preguntó por qué el patrullero que está frente a la casa de López Menezes es el mismo patrullero y es el mismo policía que estuvo hace dos o tres días custodiando la casa del presidente Humala. Y que, de repente, tres días antes, estuvo escoltando a Samín, al pequeño Samín, al nido a una cuadra exactamente de la casa de López Menezes, en la misma calle. ¿No es cierto? Porque una de las cosas que se ha podido evidenciar, Marisol, a partir de las publicaciones del diario La República, en medio de este caso confuso de quien trató de involucrar a la Casa Militar de Palacio de Gobierno en este tema, en medio de todo eso se han publicado una serie de hojas de patrullaje. Y a partir de ahí uno puede establecer que los mismos patrulleros y los mismos policías fueron rotados y cuidaron, en un momento, la casa de López Menezes, en otro momento, días después, la casa del presidente, y en otro momento escoltaban a Samín. Hazme el favor. Hay ahí una responsabilidad cabal de parte del jefe de la escolta hasta por un tema de seguridad. Pero además, por ese tema precisamente. O sea, si no te voto porque eres complese, te voto porque has permitido que esto se dé. Y estos, así como han estado con un traposo, han podido estar organizando el secuestro del presidente de la República. Lo que es inaceptable. O sea, te juro, Chichi, que me parece que están todos ciegos. O sea, ¿cuál es el pleito de la oposición hoy? ¿Por qué se va el PPC? ¿Cómo que por qué me voy? Para que se dejen de majaderías y de estar inventando excusas. O sea, el APRA quería ingresar. Pues tiene derecho, pues, porque sabe que al final se va a inclinar la balanza del gobierno y sus satélites con un voto. Entra. Igual vamos a hablar. Igual vamos a ir, Chichi. Igual estos van a hacer lo que quieran, como lo hacen. ¿Por qué la oposición razonable, la oposición que tiene realmente una expresión en este momento, que traduce la indignación que sentimos los ciudadanos, ¿por qué esa oposición no puede crear una comisión alterna, una comisión en rebeldía, una comisión que haga una investigación sin la parafernalia de estos señores y los deja solos y en evidencia? Porque nosotros estamos chicheciéndolo. O sea, mi bancada está desde el día siguiente trabajando. Nosotros tenemos personas asignadas que han trabajado con las Fuerzas Armadas y que están consiguiendo la información que yo estoy dando ahora y clasificando todo lo que sale publicado para poder hacer una línea de tiempo y no estar con los 18 meses. Un momentito. Hay un montón de información que ha salido estos días que solamente hay que seguirla. Hay que saber qué pedidos de información hacemos. Porque nos envíen los nombres de las personas que fueron entrenadas en este tema y dónde están ahora y qué papel cumplen. Uno puede ir haciendo una línea y en función de eso continuar una investigación. Claro, ¿qué te da la comisión? ¿Qué te da la comisión? La comisión te da la posibilidad de exigir la presencia en grado de fuerza de alguien que no quiere ir. Pero yo te aseguro que si yo me decía, te invito a tomar un café para que impartamos información, tú vas a ir. Y que la policía, que te lo digo como... Estoy lista con todas mis pruebas esperando que me llamen para entregarla. Porque ustedes son los que tienen la posibilidad de profundizar. Los periodistas hacemos todo lo que podemos. Detectamos, denunciamos, pero nosotros no podemos... Dar el paso siguiente. No podemos parar una camioneta con lunas polarizadas. No podemos irrumpir en una casa donde vemos y sabemos que está pasando algo delictivo, pero nosotros no podemos ingresar. ¿Es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que ya tienen que hacerlo otros estamentos. Son ustedes, es la fiscalía. Yo creo que lo que se ha puesto en evidencia con este... Ojo que no ha sido una renuncia del PPC. Ha sido poner en evidencia nuestra voluntad de dejar nuestros espacios y con eso se conseguía formar la comisión de siete miembros. Dejando en claro que vamos a estar para que si, por ejemplo, termina habiendo un dictamen en minoría porque la abrumadora mayoría de satélites deciden algo distinto en función de las conclusiones o distorsionan los hechos, nosotros firmaremos el dictamen en minoría igual. Iremos al pleno a respaldar lo que se haya decidido, pero demos la inviabilidad. O sea, no le regalemos al gobierno la excusa que necesita. No se la regalemos. Sabemos que ellos van a tener de todas maneras agarrados por 80.000 razones que yo no entiendo nunca. Bueno, quizás las razones hayan tenido que ver con esa casa. Es decir, ¿cuándo puedes distorsionar a una persona? ¿Cómo puedes chantajear a una persona? ¿Con información confidencial? Con información confidencial. ¿Y cómo la obtienes? Por supuesto. Suponiendo teléfonos, interceptando correos electrónicos. Entonces, claro, yo creo, Chichi, que lo que va a pasar mañana es que el país va a poder ver quién quiere qué. O sea, nosotros claramente queremos que se oficialice una investigación para que nos permita como Congreso pedir la información que no podemos pedir como congresistas. Por ejemplo, que se presente de grado de fuerza alguien. O que el ministro de Defensa conteste una u otra pregunta. Pero no te preocupes, Chichi, que lo que no lograremos a través de esa comisión lo haremos con la presión externa, a través de los medios de comunicación. Y de una ciudadanía indignada, ¿qué ha logrado que se corrijan? Desde cosas como las elecciones del Tribunal y del Tesoro del Pueblo, que nos enseñen o que nos obliguen a mirar nuestro error. Cosas como las fotopapeletas. O sea, la población tendrá que decir, oye, ¿tú quieres seguir bajando? ¿Tú quieres desaparecer de las encuestas? ¿O sabes qué? Dile, demuestra o responde estas preguntas. Cuando yo te pueda traer las cartas dentro de un mes y medio y te diga, acá están las cartas dirigidas al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Defensa, pidiéndole esta información, no hay ninguna respuesta, 30 días, 40 días, 45 días, en realidad vamos a tener la fuerza moral de poder exigir cualquier cosa. Hoy día somos una excusa, hoy somos una excusa de por qué no podemos hacer. Con la decisión que hemos tomado ayer, lo que estamos facilitando que esto nazca. Ahora, según lo que ha pasado hoy en la Comisión de Portavoces, de nada ha servido, ¿no? Porque igual, claro, nadie quiere. El APRA y el fujimorismo con toda razón están en el mismo discurso que nosotros al inicio. Oye, es tu circo, no me pidas que yo te vaya a aplaudir o venda la canchita, pues, ¿no? Porque todos sabemos que al final lo que quieren es avalar una investigación o que nos demuestren lo contrario. Independientemente, los congresistas, dos congresistas, tres, cinco congresistas, estoy pensando en esta alternativa de que ustedes... Hagamos una investigación. ...por que una comisión se conformen, se reúnan e investiguen, ¿no es cierto?, investiguen de verdad. Ustedes podrían, sumando uno por uno, solicitar el levantamiento de un secreto de comunicaciones, no, por ejemplo, no. ¿Para eso se necesita la comisión? Exactamente. O sea, ese es el tipo de cosas que... Pero claro, lo gestionan, pues. Pero pueden trabajar con la fiscalía. Exactamente. Si la comisión se forma, Chichi, si la comisión de verdad se termina formando, basta que haya un representante de la oposición para que pueda exigir determinadas cosas. Lo que no podemos hacer es permitir que no se forme nada. O sea, ser parte de la excusa de no formar ninguna comisión. Ya veremos, con el trabajo que haga esta comisión, si están haciéndolo en serio o si es una burla. Y si es una burla, lo denunciaremos todos juntos. Porque nosotros hemos logrado establecer, y es un reportaje que vamos a publicar mañana, la historia está saliendo en el comercio mañana, junto a una investigación que la propia Unidad de Investigación del Comercio también ha desarrollado, y que nosotros vamos a tener como un especial, un reportaje, por si acaso, mañana, aquí, mira quién habla. Sí, hola, qué bien. Hemos logrado establecer, a través del teléfono, del número del teléfono, del cual hay varios géneros policiales que han dicho que los llamó el supuesto almirante puerto, hemos logrado establecer, auscultando, revisando las llamadas realizadas entre el 17 de julio y el 9 de noviembre, las llamadas que salieron de ese teléfono, que este poder, ¿no es cierto?, está relacionado a López Meneses, porque hemos logrado ubicar a una persona que ha declarado que en efecto recibió una llamada de ese teléfono, y que quien la llamó fue un amigo suyo, que la felicitaba por su cumpleaños, y cuando le indagamos sobre dónde trabajaba su amigo, esta muchacha dijo, es seguridad del señor López Meneses. Entonces hemos podido ya establecer algo que nos parece importante, que es concretar el objetivo, ¿no es cierto?, porque mientras la Fiscalía, el propio Congreso, está divagando, tratando de ver si fue cueto, si no fue cueto, y empezar después de tres semanas, ya se puede, ya se puede tener de dónde agarrar, y se sabe que el teléfono estaba vinculado a la organización de López Meneses. La otra cosa que hemos logrado establecer, precisamente investigando a las personas civiles que fueron llamadas a través de ese teléfono, porque la mayoría de llamadas son a instituciones o a autoridades o a policías o a militares, pero nosotros hemos ido por la pista, hemos buscado los civiles. La otra cosa que hemos logrado establecer es que esta organización ha funcionado usando a terceros para mantener comunicaciones seguras, es decir, han hecho que personas sencillas, como en el caso del taxista, compren teléfonos, y de tal manera que ellos usaban estos teléfonos sin poder ser identificados, porque no eran los dueños de los teléfonos. Entonces, también tenemos logrado ese aporte. Creo que son aportes importantes que los periodistas podemos ir entregando y podemos ir aportando.